¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al canal de DJ en Spanish! Como sabéis, subo dos vídeos al mes en este canal, así que si no estás suscrito, suscríbete para no perdértelos. Os traigo Ghost Control Inc. Algo así como unos cazafantasmas, pero en un estilo pixelado muy chulo. Tenemos que buscar los fantasmas, atraparlos, y es nuestro trabajo, así que tiene que volar un montón, ¿verdad? Nueva partida, sección de ciudad, Londres, pues Londres, ¿no? No hay más, ¿no? A ver, Londres, ¿qué más hay? No hay más. Elige a tu primer empleado y ponle un nombre, ¿vale? Este, le voy a llamar Town Viejo, soy yo de mayor, ¿vale? Filial Ghost Control, pues yo que sé. TGN Cazafantasmas, ¿vale? Eh, dificultad normal, ni muy difícil ni muy fácil. Pero como mola el estilo, me encanta, los gráficos. Presupuesto, ahí está el dinero en libras. Clicando sobre el coche puedes meter en el cazafantasmas y su equipamiento, así como equipar a tus empleados. Cliqueo en el coche, ok, continuar. Tu escritorio te permite echar una ojeada a tu equipo y al mercado de cazafantasmas. Aquí puedes contratar y despedir cazafantasmas. Cuando sea un viejo me dedicaré a eso, ahí estoy. Bueno, se ve que hay como una calidad según salud mental, fuerza, constitución, inteligente, puntería y moral. Mola, tengo una moral por las nubes, ¿no? Esta habitación vacía está esperando a que alguien le dé uso. Clica en la caja llena de trastos para equipar el cuarto con un laboratorio o una sala de entrenamiento. Ok. Clica sobre el portón del garaje para abandonar el cuartel general. Puedes guardar la partida actual clicando en la caja fuerte. Que te divierta, muchas gracias. Y tengo un móvil, míralo. God's Hunting News. El timersis brilla por las noches. Una carta anónima a la que he tenido acceso. Hay como algún fantasma por el timersis, por el río. Mola. Y vamos a intentar mejorar esto, ¿no? Elige una opción de ampliación. En este cuartel general suelo puede realizarse una ampliación. O investigación. No hay dinero para esto, ¿no? Creo que sería mejor empezar por esto, pero no me llega el dinero, así que... Lo mejor sería intentar contratar algún cazafantasmas. Vale, en esta ventana puedes contratar y despedir a cazafantasmas. Al emplear a un cazafantasmas, se te cobrará una cantidad. Todos los integrantes de tu equipo cobran un sueldo mensual. Deja el curso sobre algún retrato para ver cuál es el sueldo. Cada 24 horas sale una nueva lista de cazafantasmas. ¿Cuánto cobras? Yo qué sé. Eh, esto es un científico. ¿Es científico? Parece un científico, sí. Míralo. ¿Quiero ese? ¿Seguro? Sí. Me voy a gastar dinero. Ah, vale, mira. Justamente caben dos. Así que voy a poner aquí el científico que se llama... Un barro y ata a un viejo. Espacio de carga. Tenemos... Eh, lo que sería... Como una aspiradora para absorber a los fantasmas, ¿vale? Una trampa de fantasmas y otra trampa de fantasmas. Muy bien. Vale, los cazafantasmas que acaban de ser contratados necesitan el equipo porque van sin nada, ¿ok? Entonces, yo quiero saber. ¿Yo te puedo poner esto a ti, eh? O sea, si es que puedo. Qué bueno. Una trampa, aunque mejor me lo pongo yo, ¿no? Hombre. Yo soy el líder de los dos. Jeje. Dos trampas, ¿vale? Muy bien. Y yo creo que ya está. Vamos a ir así. De momento. Esto que hace. El ectotanque te permite vender el ectoplasma que hayas obtenido en la caza de los fantasmas. Las trampas se vacían automáticamente al llegar al cuartel general. Qué bueno. No tengo nada de ectoplasma, de momento. Y ahora, nos vamos. Llamada alentante. A ver, ¿qué nos dicen? Gracias por decidir unirte a la gran familia de Ghost Control INC. Para empezar, queremos hacerte una pequeña introducción a tu nueva profesión como cazafantasmas. ¿Qué tengo que hacer? Clica en el mapa en el indicador con forma de fantasma para comenzar la misión de prueba. Mucha suerte. Está bien. Eh, forma de fantasma. Hay más equipos. O sea, aquí. Vale. Ahí vamos, con el coche. Jaja. Está muy chulo. Me mola. TGN, cazafantasmas. ¿Veis que hay más? Collectoral Damage Team. Prepara a tu equipo y en marcha. Así. Listo. Vale. Con ayuda de la barra de acciones en la parte de arriba. De la pantalla puedes seleccionar tus acciones. Moverse o disparar. Vale. Quiero ser tan viejo. Que está como enfadado, ¿no? ¿Qué le pasa? Está en rojo. Moverse y disparar. Moverse hasta aquí. Qué chulo. Me gusta mucho. En serio, eh. Los cazafantasmas. Los cazafantasmas tienen dos puntos de acción. Por turno. Ciertas acciones como mover consumen PA. Los símbolos rojos parpadeantes encima del retrato muestran cuántos PAs quedan. Ah, amigo. Vale, ok. Si el cazafantasmas se encuentra en el umbral de una puerta, puede encender y apagar la luz del cuarto correspondiente con ayuda de la acción luz. Luz. Ahí está el fantasma. Te has quedado sin pena. Termina tu turno clicando acabar turno. Eh, acabar turno. Ok. Mira el fantasma. Está llenando pardas. No rompa las cosas. Oye, tú. Fantasma malévolo. El postergate ha destruido una caja y rellenado el indicador de daños que ves en la parte derecha de la pantalla. Ahí está, ¿verdad? Si este se llena por completo, tu misión actual fracasará. Clica para continuar. Vale, hay que atraparlo antes de que rompa todo, ¿ok? El cuso sobre el fantasma dispara para debilitarlo. Hay que debilitarlos y luego capturarlos. Ok. Cuso sobre el fantasma. Toma golpe. De hecho, pupa, eh. Asegúrate siempre de que tus cazafantasmas lleven trampas antes de embarcarte en una misión. Por favor, selecciona ahora el símbolo poner trampa y coloca la trampa debajo del fantasma para atraparlo. Poner trampa. Ha atrapado. Bueno, era un tutorial. Por eso tan sencillo. Con una trampa solo puede capturarse un cierto número de fantasmas. Las trampas se vacían automáticamente en el electro tanque al volver al cuartel general. La introducción se acaba aquí. Que te diviertas. Gracias. Os han dado dinero, eh. Bastante, además. Vale, tengo un combustible, por lo que veo aquí. Luego puedo hacer como más zoom. Y aquí hay un fantasmita. No sé cuál es mi cuartel general. De verdad que no lo sé. ¿Es esto? Buah, no sé dónde he ido, eh. Nitro. Stop. Buah, el calor combustible es muy importante si te vas muy lejos. Bueno, aquí he visto como un símbolo del dólar. Yo no sé si será un sitio que podemos alquilar o qué, pero me lo he jugado, chicos. En esta tienda puedes comprar equipamiento, ascensores y mejoras para tu coche. Jolín, me voy a comprar una de ropa para... para Simon Broder. Y de momento ya está. Hay más cosas chulas, pero de momento eso. ¿Cuál es mi sitio? HQ? HQ. A ver. Sí, oh. Era eso. Vaciamos el ectoplasma. No hemos vaciado nada, ¿por qué? Que raro. Bueno, voy aquí a mejorarme y ponerme una sala de investigación. Amplia sala de investigación. Como tenemos un científico. Eh, pero... Claro. Ahora hay que quitarse a este. Fuera. Te necesito a otro sitio. Tienes que investigar aquí. Jeje, eso es. Objeto a mejorar, yo que sé. ¿Otra llamada? Casualmente hoy tenemos tiempo para nuevos clientes. Pues con todo el teléfono. ¿En qué podemos dar nuestro apoyo? En la habitación de los niños hay al menos un fantasma. Vamos. Necesito una trampa. No tengo trampas. Que leñes. Ok, por lo que entiendo. Hacemos de noche. Primero combustible. Vale. Luego comprar trampas. Rellenar. Es aquí, es aquí. Vamos a comprar. Y aunque sea, vamos a salvar a ese... A esos pobres niños que están sufriendo, ¿no? Tienen un fantasmita ahí molestándoles. Imaginaos que vais a dormir y tenéis un fantasma ahí. Hola. ¿Qué pasa? No te voy a hacer nada, eh. Pero soy un fantasma. Un poco, un poco siniestro. Vale. Hemos dicho. Claro. Es que era como un tutorial. No era real eso. Vale. Una trampa de fantasmas. Me cago, pobre. Pero pobre, pobre, pobre. Y no me llega para esto. ¿Puedo venderte esto? Ya, justo al vender la ropa, he podido comprar eso. Menos mal. Vamos. Venga. No tenemos combustible. No tenemos dinero. No tenemos compañero con nosotros. Solamente está allí haciendo investigaciones. Se fue a la misión. Tarde mucho, animatownes. Tarde tanto. Venga, otra. ¿Qué pasa? Un nivel de mi altura en mi pasillo. Llame a los bomberos. Vamos. Vale, a ver. Voy a aceptarlo. A ver qué pasa. Vale. Como sea mentira. Y no haya un fantasma. Le he liado. Vamos, chicos. Tikiya en casa de fantasmas. Vamos a por el segundo fantasmita. El del tutorial, digamos que no cuenta. Pero por lo que veo ahí, mejoras para el coche. Mejoras para los personajes. Un hospital. Gasolineras. Y es verdad que hay un sitio ahí como mejor. También para alquilarlo. Allá vamos. Alguien ha encontrado el interruptor. Luz. Ah, ya le doy yo la luz. Vale. ¿Qué más puedo hacer? Me voy a mover. Me han puesto así para dejar de visualizar las paredes. Ah, vale. Por si no queremos ver las paredes. No, a mí me da igual. No tengo problema. ¿Nos acercamos? ¿Qué? ¿Nos acercamos un poquito? Encendemos esta luz. ¿Por qué no te enciendes? ¿Dónde leñes está el fantasma? Aún tengo un PA. Voy a acercar esta puerta de acá. Hay un perro. Encendemos la luz también. ¿Dónde será que está ese fantasmita, chicos? Abrir o cerrar puertas. Para de que no hay nada. Acabar el turno. ¡Ah! Está aquí rompiendo cosas. Te pillé. Te pillé. Vengo de parte de ti, Yen. Te vas a entrar. No. Está en la otra habitación. Guau. Ok. Acabar el turno. Me va a estar liando parda. Está aquí ahora. Se ha movido. Míralo. Para el próximo disparo. ¿Qué tal si intentas apuntar? He fallado. Estoy fallando los tiros. ¿Por qué? Buah, tío. Se mueve por las paredes. Ya no sé si está aquí. No sé si está en este lado. A ver. Hola, fantasma. Si está aquí, está aquí, está aquí. Y para. No me queda punto de acción. No. La barra verde encima del cazafantasmas seleccionada muestra su estado de salud mental. Si llega a cero el cazafantasmas se vuelve loco. Oh, oh. Ah, me quiere perturbar. Toma. Ahora sí. Le di un golpe. Es probable que lo podamos capturar, ¿no? Ok. Toma, fantasma. Se acabó tu fiesta. Un fantasma debilitado tiene que estar sobre una trampa para poder ser atrapado. Ahí está. Atrapado, ¿no? ¿Listo? Lo tenemos. ¿Y ahora qué? Ya lo he atrapado. ¿Que hay más fantasmas? Es una broma, ¿no? Recoger trampa. Vale. Aún queda algún fantasma. No había solamente uno. Había más. No puedo creérmelo. Está ahí. Acaba de abrir la puerta. Fantasma. Estás aquí, ¿verdad? Míralo en la puerta. No me queda un punto de acción. Otro por ser gay. Ok. Te disparo desde aquí. He fallado. He fallado los dos disparos, tío. Hay que acercarse mucho más. Vale. Desde aquí no pienso fallar, fantasmita. Luz. Y luego... ¡Toma! En toda la cara. Probable, ¿no? El accidente te voy a atrapar. No puedes salir. Y... ¡Zampa! ¡Prima! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Lo atrapeó o no? Sí, 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 sí. ¡Uff! ¡Bien! Felicidades. Has completado tu primera misión con éxito. En el hospital puedes curar a tu equipo. A continuación dirígete de vuelta al cuartel general. Allí las trampas se vaciarán automáticamente en... Electrotanque. ¡Bien! ¡Dinero! Oye, pues me gusta mucho, ¿eh? Creo que voy a estar jugando fuera de cámara. Bastante a este juego. Vamos a dejarlo aquí, chicos. Y si os ha gustado y veo mucho apoyo en este vídeo de TGN Spanish. Puede que lo juguemos también. O más adelante. ¡Que os quiero un montón! ¡No te caes muchísimo like! No olvidéis suscribiros para ver los vídeos que subo en TGN Spanish al mes. Un abrazo muy fuerte, sí. Y hasta la siguiente de... GUSTA SER FAN 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 FAN. A continuación de los videos que subo para más de 100 años, es que cuando llegue a uno hueón, Entrevá flera estall